El hundimiento de una concurrida vía tiene preocupados a varios habitantes del municipio de Mexicanos. La problemática se encuentra ubicada sobre la prolongación de la 75 avenida norte, en el carril que conduce de San Ramón hacia San Salvador. El daño en el pavimento provocado por una fuga de agua es evidente, algo que tiene muy preocupados a estos vecinos. Ya se hundió, ya los carros empiezan a patinar en la tarde, en la tarde que es tráfico pesado, ya se está poniendo bien peligroso. ¿Cuántas horas más o menos al día permanece esa fuga de agua? Desde las dos de la tarde hasta las seis de la mañana, siete de la mañana. Y es que el desprendimiento del pavimento en esta zona es evidente, como podemos observar, esta clase de piedras se encuentran sobre la arteria. Pasó un carro pesado y arrancó una piedra y esa piedra voló hacia donde la vecina. Que tal que hubiera venido uno de al otro lado, le hubiera caído y hubiera sido un desastre también. La arteria es ocupada por vehículos livianos y pesados. Los habitantes de esta zona temen que al no darle una solución a este problema, el agua forme en los próximos días una cárcava. Pues puede ser que el agua erosione parte del terreno y pueda haber desgracias mayores, los vecinos con sus casas ahí, exponiendo que se les vaya a hundir porque es fuerte la fuga de agua. El llamado para los automovilistas es que si va a transitar por esta vía, lo haga de manera prudente y a las autoridades correspondientes inspeccionar la zona. Max Villalta para Tele2.